¿Qué significa el maleficio? Pues me encanta porque yo fui parte de ella con Ernesto Alonso y volver aquí me encanta, me encanta, simplemente porque me encanta el trabajo que hace el Güero Castro, cuida mucho sus cosas y pues a ver qué van a hacer con el maleficio porque yo no sé nada de nada, de nada, ni quién va a hacerlo, ni nada. ¿Qué personaje es el que interpreta en esta nueva versión, señora? Hago una tía, una tía maléfica. Es una mujer manipuladora, esa es la palabra, manipuladora, no es la villana, pero hay que darle un toquecito, porque yo creo que es más importante ser la que maneja las cosas que ser la mala, mala, mala. Y está lo que quiere, bueno, no les voy a contar qué quiere, ¿verdad? Pero en eso estoy, entonces me pidieron que viniera a hacer, este, con los niños. Ajá. ¿Qué detalles, señora, qué gusto para usted y para su público verla, haberla visto en el maleficio original y verla en este remake tantos años después, señora? ¿Usted se le imaginó que regresaría esta historia icónica del señor Ernesto Alonso y además que, pues yo creo que es uno de esos pilares de la novela en este país y en América Latina? Sí, sí, no, no, nunca me lo imaginé, la verdad. Y me da muchísimo gusto, este, y bueno, pues ya es una novela que quedó en la historia de las buenas novelas. Y esta nueva versión, pues vamos a ver qué va a pasar. Dios quiera y salga todo muy bonito. Y yo creo que sí, porque, pues yo creo que le van a dar otro, otro giro, no sé cuál, porque yo nomás estoy ahorita con los chamacos haciendo pruebas. Señora, muchísimas gracias y felicidades porque la vamos a ver de nuevo en la pantalla. Qué gusto para, para sus fans, señora. Gracias. Muchas gracias, señora. Buenas tardes. No, a ustedes, a ustedes.